Ya está Mazatlán, Sinaloa, te cambio el domicilio, mija Día estuvo de pasármela pensando, a qué saben tus caricias y tu boca Hace tiempo ya me había enamorado, nada que ver con lo que por ti siento ahora Desde el primer día que te vi quedé impactado, de tus ojitos y de ese cuerpo de diosa Al cabo que no corran por enamorarse, y hombres sin verbo no gozamos de hermosa Y ahorita estoy aquí, llegué quemando llantas para llamar tu atención En fiesta doble ahogado festejando esta ilusión, pero si tú me aceptas dejó el vicio de un calor Y ahorita estoy aquí, avísale a mis sueños que los quiero conocer Decirles que te amo y que me muero por tener algo en serio contigo y que te quiero más que ayer No te cambiaría nada amor y miedo, pero si aceptas puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio Y ahorita estoy aquí, llegué quemando llantas para llamar tu atención En fiesta doble ahogado festejando esta ilusión, pero si tú me aceptas dejó el vicio de un calor Y ahorita estoy aquí, avísale a mis sueños que los quiero conocer Decirles que te adoro y que me muero por tener algo en serio contigo y que te quiero más que ayer No te cambiaría nada amor mío, pero si aceptas puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio